bienvenidos al canal de mundo tutos en esta oportunidad realizaremos el desempaquetado del samsung galaxia 71 la presentación del samsung galaxia 71 nos llega en una caja de cartón tipo cofre con un acabado en blanco mate en su portada tenemos una vista dual que nos muestra anverso y reverso del smartphone y superpuesto sobre él la numeración del mismo a 71 el único elemento adicional presente es el logotipo de samsung situado en la esquina superior izquierda en los laterales de la caja se repite el nombre el modelo del teléfono inteligente y adicionalmente disponemos de la pegatina que constituye el precinto de apertura también en la base podemos encontrar una segunda pegatina con información referente al número de serie del producto y certificados de calidad el contenido de la caja se resumen en samsung galaxia 71 guía de inicio rápido cargador de carga rápida a la corriente cable con conexión tipo c auriculares samsung intraurales la documentación del samsung galaxia 71 llega en el interior de una discreta caja blanca que se encuentra en el reverso de la tapa también en ella encontramos un pin con el que abrir la ranura sin para introducir nuestra tarjeta ficha técnica del samsung galaxia 71 pantalla super amoled 6,7 pulgadas infinitio resolución 1080 x 2400 dimensiones y peso 163,6 x 76,0 x 7,7 milímetros 179 g procesador snapdragon 730 octa core 2 núcleos de 2.2 gigahertz más 6 núcleos 1.8 gigahertz ram 6 o 8 gigabytes según continente almacenamiento 128 gigabytes micros de hasta 512 gigabytes cámara frontal 32 megapíxeles apertura focal 2.2 2 cámara trasera 64 megapíxeles cámara principal con apertura focal 1.8 5 megapíxeles macro con apertura focal 2.4 12 megapíxeles gran angular con apertura focal 2.2 5 megapíxeles profundidad con apertura focal 2.2 batería 4500 miliamperios carga rápida 25 watts sistema operativo android 10 samsung one ui 2 0 conectividad 4g dual sim wifi bluetooth 5 0 usp c mini hack otros sensor de huellas bajo la pantalla 151 esico de 120 v swojejitzac 8 cilado 25 16 18 17 18